¡Quemaron un poco a Carioca, Carioca, Carioca! ¡Nada! ¡Ábrela! ¿Quién la tiró el guiñac y la de la escárraga? ¡Qué genial! ¡Cálmese! ¡El cabecita, no? ¡Es la jugada que hace el güey! ¡Es la jugada que hace el cabrón! ¡Sí! ¡Ya se acabaste! ¡Ya! ¡Ya se va a acabar! ¡Ja, ja, ja! ¡No, el te hizo enojado! ¡Ay, la posté 100 pesos aquí! ¡Ah, sí! ¡La posté 100 a ese güey y al Monchi hizo un 12! ¡Es la misma jugada siempre! ¡Sí! ¡Nada, es que no es una buena ese güey, no! ¡Se acabó! ¡Ú! ¡Sí! ¡Uhuh, juh, juh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Agué, abu! ¡La catorce, irá! ¡Agué, abu! ¡Sinco, do, irá! ¡Agu! ¡Agué! ¡Agué! ¡Ese güey lloró bien machín cuando los eliminó, la chivas! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Cuál técnico de veras es! ¡Sí, en el torneo! ¡Agué, abu! ¡El Henry! ¡El Henry va a subir el trofeo, pues! ¡Lo va a levantar el Henry y el Ayun, vas a ver! ¡Ey! ¡Ya, ahí está! ¡El Chample! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Mira, abu! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡El Ramón Juárez! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Agué, abu! ¡Fuerza yo creo que se fue para abajo, eh! ¡Ah! ¡Agué, abu! 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 ¡Pero que no se veía de ahí, abu! ¡Bien, abu! ¡Agué, abu! ¡Bien, abu! ¡Era un putazoo ese güey! ¡El Richard, mira! ¡Se le fue lo mismo chile, güey! era un putajón era un putajón ah, huevo